Dime qué voy a hacer Si tú no estás junto a mí Dime qué voy a hacer Si tú no estás junto a mí Dime por favor Yo no sé qué voy a hacer Dime dónde tú estás Porque sin ti no sé vivir Te quiero, te extraño mi amor Te quiero, te extraño mi amor Dime lo que voy a hacer Si tú no estás aquí Te quiero, te extraño mi amor Te quiero, te extraño mi amor Dime lo que voy a hacer Si tú no estás aquí Sé lo que quieres de mí Sé lo que quiero decir Ven, ven, ven Con tu pasión Milagrito de la vida Ay, 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 mi corazón Convierte mis días En alegría Con tu amor Si tú solo Si tú quieres, váltame Díselo a mi corazón Si tú quieres, váltame Dicenlo a mi corazón Si tú quieres, váltame Vuelve tu corazón Si tú quieres, váltame P dense a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa del fiel Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron faltas Toditas tus palabras Tus manos valdían Cuando me acariciaras Me sirvió rogarte Para que te quedaras Pero falta que todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te puse lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Y vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Por tu amor Como este Pa' que no se olvida Y nadie sabe Hacerte todos los cosas Que yo a ti decía Y no fue un error Entregar mi corazón No lo merecía ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Y sé contigo de mí Que lo olvide mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salgré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Olvídame Solamente quiero recuperarte Volveré otra vez Volveré otra vez Volveré otra vez Pienso en ti Pienso en ti Solo pienso en ti Pienso en ti En tu que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Vengas por mi amor Sabes que muero por ti Y que tú querés Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más No voy a verte jamás Nunca más No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Yo no voy a verte jamás Nunca más Oh